Música 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 Lo tenemos Riko tu media FIFA es Música 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 Vamos a estar ahí disputando ahí de buenos números Música Hola jefes, hoy estamos con la Andorra de la segunda división española y vamos a calcular mi media FIFA. ¡Empezamos! ¡Let's go! Hoy, gente, es un día histórico. O sea, muchísimas gracias a la participación de todos los que van a salir en el vídeo. Raúl, Marc, Borja y Nico, porque son los porteros de la Andorra. Estamos encantados de tenerte con nosotros, con muchas ganas y mucha ilusión. Así que bueno, un poco nervioso yo también, porque se me pone la piel de esta gallina. Esto va a ser un vídeo de mucha intensidad. Comparando las medias de los porteros que salen en el FIFA, vas a tener que puntuar mi media. Te ha dado el papelito firmado que lo que pongas tú va a ser mi carta FIFA. Te voy a decir una cosa, si tengo más de 50, lo firmo. La comida que me va a pagar luego, ¿eh? Pues si me hagas la acción, por mí empezamos. Empezamos, ¿sí? Vale. ¡Va para allá! Aquí tenéis todas las medias de los porteros de la Andorra y este vídeo va a consistir en hacer un entreno de porteros profesional en el que Borja, el entrenador, va a puntuarme comparándome con sus porteros. ¡Vamos al lío! Buenas chicos, ya hemos calentado. Para empezar con la primera tarea, donde según los atributos FIFA vamos a trabajar parada, estirada y posicionamiento. Va a haber una finalización con tiro, ¿vale? Y una segunda finalización donde el portero va a tener un defensa de ayuda para defender una segunda situación de tiro. ¿Estamos preparados? ¡Listísimo! ¡Vamos! ¡Vamos para allá! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ María abuela! ¡Métete un poco! ¡Dale! ¡Sí! ¡Sí! La primera te he dado un poquito de coba para que... ¡Dale! ¡Ahí la tienes! ¡Sí! ¡Largo! Ahí está el posicionamiento de reajuste, ¡bien! ¡Va! ¡Bien! ¡La segunda a la jaula! ¡Ahí está ahí! ¡Ahí está ahí! ¡La porra ha pagado bien para que le pegue! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Perdón, perdón, perdón! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, búfalo! ¡Dale! ¡Bien! ¡Bien, Raulito! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh! ¡Me ha puteado, eh! ¡No te ha tapado nada, eh! ¡Queríamos! ¡Te ha tapado el primer palo! ¡Dale! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡No hay nada! ¡Sí! ¡No mete, no mete! ¡Vamos! Vale, dale. No mete, no mete. Vámonos. Vamos, dale. ¡Val, qué regalo! Dale. Sí. ¡Toma, conguita! ¡Uuuh! Vamos. Dale, bicho. ¡Fuera! ¡Toma, que se juega! ¡gra, no! Muy bien tapado, muy bien. Muy bien tapado Dame una buena, Borja, que me estás camelando Me quiero sacar una buena Hay que darle de comer al pez, eh Dale, dale Muy bien, dale, dale Arriba, arriba La gente lo sabe, mis videos Youtube vale, pero aquí intensidad Me da igual lo demás, eh Venga, última, dale, arriba Buena, buena Buena, recupero Primera prueba, eh Esto, aquí hay niveles, señores, eh Va a estar jodido tener Él es el que hay que superar, enfocado Este es mi rival a batir, 59 Yo mi media la tengo que mejorar hoy, 100% Vamos a tirar los superas y para que no te acaso Yo tengo que superarlo, sí Vale, chicos, ya estamos en la segunda tarea En esta situación que vamos a proponer Vamos a trabajar la capacidad física del impulso Y los reflejos a través de un rebate cercano con el reboteador En todas las tareas aparecerá el posicionamiento Para defender las situaciones sobre todo del remate A por ello A parea Hostia, asesino, eh Vale, va Esa sí, buena Va Esa ha sumado un más uno al reflejo, eh Esa sí Vamos Sí Vale Buenísimo Bien, dale Va Esto sale como un misil, eh Ah, tranquilo, ya le he pillado, ya le he pillado Va Buenísimo Ese Abre Buenísimo Buenísimo Bien, bien, bien Amado 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 Oh, me gusta Dale Venga Sí Venga Esa es Venga 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 Buen colegas, subiste en misiles No le ha gustado el 59 ¡Oh! ¡Qué padre! ¡Buena! ¡Dale! ¡Oh! ¡Qué madre! ¡Bien! ¡Bien! Está difícil de ver a esto, eh ¡Bien! 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 ¡ других! ¡Ya ha tocado! ¡Ha tocado! ¡Bien! ¡Bien! ¡Buenos, eh! ¡Buenos! vamo, vamo que buena reyko dale a la escuadra, arriba cuesta arriba cuesta que buena reyko a la escuadra, arriba cuesta arriba vamo que bueno ¡Me narraba! ¡Sale! ¡Bien! Bien tapao, bien tapao ¡Sí! ¡Fueron! ¡Fueron! ¡Ay, grandos! ¡Sí! ¡Fueron! Yo creo que ese 69 lo puedes subir. Al 7, güey. Bueno, chicos, vamos a bajar un poquito las pulsaciones. Lo están dando todo. Trabajar ahora el saque. Vamos a trabajar una situación de reinicio, saque de meta, para conectar con el extremo o el punta. Después una situación de juego aéreo, donde va a haber un bloqueo y una transición ofensiva también. Por lo tanto, un golpeo desde el suelo y un golpeo de volea. ¿Estamos preparados? Vamos a ver. Estamos listos, vamos para allá. Bueno, gente, que sepáis, aquí tenemos porteros HO. Team HO, que la gente lo sepa, que los porteros top llevamos HO. ¿Los recomendáis o no? 100%. Muy cómodo y con un gran agarre. La verdad es que muy contentos. Hacen magia estos guantes, así que ya sabéis, señores. Arriba. 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 Una cosa, mister. No ha gritado, ¿eh? Hay que gritar. En un partido hay que gritar, no es real. Total, total, dale. ¡A todos! Estoy muy fuerte Hay que calibrar la fuerza, eh ¡Ojo con la izquierda! ¡Ojo con la izquierda! ¡Ojo con la izquierda! ¡Ojo con la izquierda! No está mal, no está mal Segura, eh Creo que lo puedo mejorar, eh Creo que lo puedo mejorar, eh Lo que quieras Vale, no quiero meter presión, eh ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ladena, toma! ¡Topa! ¡Ven! ¡Ladena, bueno! ¡Ladena! ¡Ladena! Esa me deja subiendo ahí, eh Ale Adena Escladita En la mía Escúchame Escúchame Mucho nivel Esto hay que subirlo Con planita Más surta Escladita Más surta A ver Más surta ¡Vale! ¡Vale! ¡Bueno! ¿Cómo la quieres? ¡Esports! ¿Pero qué más quieres? ¿Qué más quieres, tío? ¿Qué más quieres? ¡Venga! Muy sorprendido, eh. Cositas, ¿no? Cositas. ¡Mister! ¡Puntúa, eh! ¡Puntúa! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Mucha presión ahora, eh! Una presión de loco. Viendo lo tuyo, eh. ¡La primera! ¡Azurdita! ¡Vale! ¿Cómo la quieres? ¡Vale! ¡Está muy buena, cabrón! ¡Saca de chino! ¡Me gusta la presión! ¡A la segunda! ¡Eso le ha sido suerte, yo creo! ¡A ver esta! ¡Ahhh! 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 ¡Bien! ¡Bien! ¡Canario! ¡Bien! ¡Bien! ¡Oh, ahí va! Entrastamiento. ¡Weeey! ¡Bueno, bueno! ¡Bien! ¡Ole! ¡Buena! ¡Ay, la última! ¡Ah! ¡Bien! ¿Oye! Bueno chicos, la última tarea es la más cercana al juego Vamos a trabajar prácticamente todo, posicionamiento, situaciones de tiro, situaciones de mano a mano El portero no va a saber lo que sucede, es una tarea abierta Así que si está preparado, a por ello ¿Qué preparado? ¿Y vosotros qué? ¡Hombre! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos, dale! ¡Ojo primera! ¡Vamos! ¡Una mano! ¡Dale! ¡Una mano! ¡Dos medios, dos medios! ¡Más! ¡No te rean! ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Así, la remacha! ¡Bien! ¡Ven a una más, Mar! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Uuuu! ¡Para, espera, espera! ¡Portalo, cortalo! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Buena! ¡Vamos! 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 ¡Oh! No me meten ni loco. No sé si la selectividad va a salir bien o el profesor va a poner el examen muy difícil. Rico, esto es como la selectividad. Te lo juegas todo a una carta. Sí, vale. ¡Vamos! ¡Buenas, buenas chicos! ¡Buenas! 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 ¡Qué regalo! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Llego! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Buenas! ¡Ya inquieto! ¡Ya inquieto! ¡Miga, caminamos al otro lado! ¡Buenas! ¡Fue la puerta, está allá! ¡Buenas! ¡Buenas! ¡Ahora lo tienes! ¡Oh! ¡Ya tenía la vacuna! Estaba clavao, ha sido fallo mío pero estaba clavao Estación real, eh ¡Va! ¡Estamos ahí abajo, bien, tío! ¡Buena, va! ¡Va! ¡Va! ¡Buena, bicho! ¡Va! ¡Vale, sorpresa! ¡Va! 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 ¡Bienísima! ¡Dale! ¡Qué buena! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, bicho! ¡Abra, bicho! ¡Aquí, ¿también? ¡Bueno! ¡Aquí, tarda! ¡Sí! ¡Vale! ¡Buenas! ¡Última! ¡Qué gol! ¡Oh! ¡Toma, ahí lo dijo! ¡Oh! ¡Ahí como! ¡Aún lo siento! ¡No, no! ¡Lo siento! ¡Ay, quieto! ¡Ay, quieto! ¡Ay, quieto! ¡Ah, ya voy, ya voy, ya voy, ya voy! ¡Ya está! ¡Buena, bicho! ¡Bajo, baja! ¡Ahí está! ¡Bajo, baja! ¡Bajo, baja! ¡Bajo! 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 ¡B해요! ¡Bajo! 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 ¡Uuuh! ¡Casa mucho este, eh! ¡Casa mucho, eh! ¡Buenísima! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Buena, buena tirada! ¡Bajo, sehr! ¡Buena! ¡Bajo… ¡Bajo que regalo! ¡Oh! ¡Muy pegado! ¡No me lo dejaba! ¡Ale! 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 ¡Muy bien! ¡Sale! ¡Saca! ¡Toblete! ¡Bueno! ¡Buena! ¡Buena! ¡Toblete otra! ¡Muy bien! ¡No me voy así yo! ¡No me voy a Mallorca! ¡Así yo! ¡No me voy así yo! ¡Eso es hostia! ¡Ale! ¡Vamos! ¡No! ¡Saca! ¡Saca! ¡Ale! ¡Vamos! ¡Vamos adelante! ¡Oh! ¡Qué bien decidido! ¡Saca! ¡Ale! Quiero que salga mi equipo a dos. Bien, 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 bien. Ya se veis. Creo que la media... Solo eso. ¿Cómo? Está bien. Está bien. Yo creo que está bien. Yo creo que está bien. Tienes más gente mejor. Tienes más gente. Tienes más gente. Tienes más gente. Yo creo que desde dentro, ¿cómo podría ser prácticamente un día a día nuestro? Mucha presión y trabajadores, pero lo tengo con él. No quiero mirar ya. No quiero mirar, señores. No quiero mirar. Debemos de cumplir el sueño de Reiko. Oficialmente, tenemos su carta de Asports. ¿Preparado? Sí. Lo tenemos. ¿Cómo lo ves? Yo soy el niño más feliz del mundo ahora mismo, eh. O sea, una carta FIFA. Es tuya, es tuya. Disfrútala. A ver, reflejo. Veo que muy bien. Lo demás equilibrado. No sé en qué te ha pasado. Si quieres comentarlo tú. Vamos. Situaciones de salto. Hemos visto poco. Pero bueno, he visto que tiene una buena capacidad de impulso vertical. Ha tenido un par de blocajes ahí que no han estado mal. A nivel de paradas, ya hemos comentado. Los chicos están de acuerdo. Un portero ágil, reactivo, con reflejos ahí bajo palo. Yo creo que es una medida bastante aceptable. Sí, sí. Saque, la verdad, que ha estado bastante bien. Situaciones que quizá no están tan familiarizadas. Una muy buena volea, la verdad, espectacular del suelo. Podríamos mejorar un poquito el tipo de golpeo. Reflejos, un poquito la línea de lo que estabas comentando. Un portero bastante reactivo y con una velocidad gestual buena. Vale, a nivel de velocidad, comparando con los chicos. Al final no estamos acostumbrados con entrenamientos. El ritmo ese, ¿no? El ritmo, ¿eh? El ritmo estaba cansado. Yo creo que es la cualidad más baja. En el posicionamiento, un poco hemos... Se puede pulir. Se puede pulir. Si tuviera alguna sesión más con nosotros, lo cogería rapidísimo. Un chico que aprende rápido, maravilloso. Así que yo creo que está bastante equilibrado y muy bien. Todo. Eh, muy valido. Gracias. Gracias. Gracias, chicos. Y hemos llegado hasta el final del vídeo. Ha sido una total experiencia junto a Andorra. Mil gracias por hacer este vídeo posible un sueño. Y gracias a Sport por mandarnos la carta FIFA. Recordad, suscribiros para no perder ningún vídeo. Seguid a Andorra porque es un club increíble. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Ciao!